No te cuento la mierda Bueno li Aparte cuantos que ponen para entrar? Si, esta carita el entrar Mas o menos, tiramos el numero, dale Es verde eh Es verde, jajaja Verde euro o verde dolar No, bueno Uh, boluda Saladito Bueno, sal tengo apatada ¿Eh? Sal tengo apatada Ah si? No aposta, decime No, estamos haciendo Acabamos sin equipo, viste No toca, vamos siempre Si, esa la calva, viste, pegarla Y bueno, por la zona esta llena de eso Y bueno, si El otro dia cuando estuvo en tu casa